¿Cómo se van a administrar las dosis? Que ya están dentro del diagrama que tenemos nosotros y de la vacuna aproximadamente que recibimos, mientras que en asistencia pública al personal de salud. Para el lanzamiento de la campaña hoy, el primero en vacunarse fue el intendente Germán Alfaro, su esposa Beatriz Ávila y también funcionarios municipales, ¿es así? Correcto, sí, nosotros lanzamos hoy la campaña con la vacunación, como usted lo dijo, del intendente, de su esposa Beatriz Ávila, secretarios y personal que está trabajando acá y que también tienen factores de riesgo para ser vacunados. La dirección de salud de la municipalidad está en una campaña de vacunación antigripal para un segmento social, para los chicos menores de dos años, para los mayores de 65 y para las madres después de los cinco meses de parto, como así también para los empleados municipales de la dirección de salud. Bueno, yo creo que esto es importante para prevenir neumonias, para prevenir otro tipo de dificultades que son un poco más fuertes en el momento que nos llegue la gripe. Y dicen que vamos a tener un junio con frío, así que hay que prevenir. Los vecinos que están en el grupo de riesgo acceden gratuitamente y pueden vacunarse.